bueno bienvenidos a mi canal educativo en otro capítulo expliqué el motivo por el cual yo aseguro que la cirugía de párpados que se realiza en todo el mundo hasta hoy en día es un procedimiento erróneo dañino y que envejece yo voy a presentar en brevemente mi historia sobre el procedimiento que yo realizo de cirugía de párpados sin dejar cicatrices acá está mi currículum yo propongo que en lugar de sacar piel de los tejidos y dejar cicatrices rejuvenecer estos tejidos con tecnología láser tensarlos rejuvenecer los tengo reconocimiento internacional de mis pares profesores internacionales presidentes sociedades pero inclusive mi técnica llegó hasta posicionarse en wikipedia y acá lo que escriben dice esto lo pueden leer otros existen diferentes técnicas una que es mínimamente invasiva y sin cicatrices desarrollado por el médico argentino ricardo obstra desarrollé y creé uno de esos crecimiento de rejuvenecimiento de los párpados basados en los avances tecnológicos este trabajo lo comencé a realizar en el año 1994 y lo perfeccione a través del tiempo los resultados obtenidos con mi técnica son siempre naturales porque no saco piel por la misma razón no dejo cicatrices y esto al no sacar piel no se ven las complicaciones que frecuentemente se ven en la cirugía de párpados convencional que pueden ver en la televisión hay muchos párpados traccionados hacia abajo por las cicatrices o esas cejas caídas que después de una cirugía ustedes no saben si es una cirugía pero de un momento a otro parece con la cara como más triste más cansada y eso es por por sacar piel de los párpados yo estoy comprometido a cambiar la historia de la cirugía de la cirugía de los párpados que deje de ser receptiva por una es un procedimiento fisiológico que rejuvenece y tensa los tejidos y de en el año 2002 este profesor americano dice la cirugía de párpados convencional que la llama blefarroplastía no ha cambiado en nada a través del tiempo 2002 esto es la clínica mayo del 2021 el mismo procedimiento que saca piel de la ceja y envejece profesores como roche en 2004 decían que los resultados no eran favorables y decía que había que ser más conservativo en la recepción de piel de los párpados esta foto la saqué de internet es una vergüenza la promociona como una cirugía de párpados láser pero de láser no tiene nada solo cortaron con láser por eso tiene el protector ocular y miren casi no dejó piel de la ceja y sacó todo esto para descender la ceja Ambroa Paré en 1678 1678 enfatizaba la importancia en no resecar tanta piel del párpado y de la ceja miren hoy 2021 lo saqué miren la resección terrible que se hizo y enfatiza que esto es una cirugía la más avanzada láser y en la resección esto tira la ceja para abajo y da terrible cicatriz en el 2018 se sigue diciendo que hay que ser más conservativo es un profesor americano con respeto internacional 2018 se sigue insistiendo que hay que ser más conservativo en sacar piel yo desde el año 94 no saco nada de piel realicé este procedimiento en más de 3.000 pacientes viajan pacientes de todo el mundo tengo reconocimiento de mis padres el gran problema de esto es que hay que tener una tecnología muy avanzada en láser pero sobre todo hay que tener mucho entrenamiento en láser para en vez de sacar piel tensarla y les cuento mi escuela quirúrgica yo tuve que hacer cirugía general cirugía reparadora cirugía quemados estética y bueno mi formación en láser fue personal viajé a la clínica Mayo viajé a Harvard entonces ahí aprendí el uso de la tecnología láser y por eso obtengo los resultados que ustedes pueden ver y yo estoy 100% seguro que en el futuro se va a cambiar todo esto hay que hacer una escuela nada más de tecnología láser y yo sigo insistiendo porque en los congresos me dicen bueno pero solo podés tensar un poquito de piel no usando una tecnología adecuada usando parámetros adecuados usando profundidad adecuada yo obtengo esto no solo rejuvenezco la piel de los párpados sino rejuvenezco la piel de los pómulos toda esa unidad por eso llamo esto rejuvenecimiento periorbitario fisiológico fisiológico es simple porque si envejeció con flaxidez por flaxidez por envejecimiento cutáneo yo mejoro todos esos factores y lo presenté en infinidad de congresos en todo el mundo a veces me cuesta un poquito publicar mucho el que es muy activo quirúrgicamente a veces le cuesta publicar y escribir es más fácil mostrar en videos casos clínicos pero bueno el secretario argentino de la revista más importante del mundo la ISAPS International Society of Estética y Plastic me pidió por favor que haga una publicación en un artículo que se iba a llamar avances en cirugía de los párpados es el doctor Fabián Cortiñas y acá arriba bien escribe él que en la Argentina no se hace que el único que lo hago soy yo y que es un concepto personal mío esta presentación llevó que el presidente de la sociedad americana me felicitara por los avances en la ciencia producido con esta técnica y me invitara a presentarlo en congresos internacionales en Estados Unidos que yo ya lo había presentado esto es muy importante el reconocimiento entonces que es lo que hago yo en el párpado superior hago una pequeña incisión que no se sutura de ahí saco las bolsas el párpado inferior hago una pequeña incisión de ahí saco las bolsas y toda la piel la rejuvenezco con laza entonces ni la pequeña incisión del párpado superior ni la de la conjuntiva se suturan no se saca piel todo se rejuvenece con laza si es una paciente preoperatoria ven las terribles bolsas que hay en párpado superior párpado inferior y este es el resultado siete días prácticamente no hay hematomas no hay edemas y la paciente esta se están cayendo las cascaritas y rejuveneció toda la piel miren no hay cicatrices no hay puntos entonces también decía Robert en 1928 que la cirugía de párpados miren antes que decir lo que dice él a este paciente lo operaron miren la ceja se la dejaron prácticamente la ceja en la mejilla como por la resección de piel y acá le hicieron el corte en párpado inferior y le dejaron todo el globo ocular abierto pero aparte de este desastre del párpado superior del párpado inferior no pudieron rejuvenecer todo esto de qué valió esta cirugía lo que hizo lo único que hizo es producir la complicación de exponer el globo ocular de descender toda la ceja y acelerar el envejecimiento y dejar todo esto es decir que esto es un desastre entonces Robert dice en el año 1098 dice que la cirugía convencional de los párpados carece de la posibilidad de rejuvenecer toda la área periorbitaria y se refería a esto o sea que sacar piel de acá no puede rejuvenecer para finalizar mi técnica vuelvo a decir la cirugía convencional a este paciente le bajó toda la ceja ceja que ya baja a través del tiempo se le hizo un corte en el párpado inferior y le dejaron el ojo expuesto y esta técnica careció de capacidad de rejuvenecer toda esta área mi técnica se llama rejuvenecimiento periorbitario ¿por qué? porque no solo rejuvenece el párpado superior el párpado inferior el área periorbitaria y también reposiciona la ceja ¿qué le tuve que hacer a este paciente? le tuve que hacer un lifting endoscópico para levantar la ceja que la tenía acá abajo y mejorar la expresión de la mirada le tuve que hacer láser acá y le mejoré todo el área periorbitaria no solo eso también la nariz que no es y también el resto de la cara entonces se llama mi procedimiento rejuvenecimiento fisiológico porque si envejecemos con la caída de las cejas y la cirugía convencional saca piel envejece yo lo que hago reposiciono a través del endoscópico saco las bolsas sin dejar cicatrices y rejuvenezco no solo los párpados sino toda la área periorbitaria ni Gracias por ver el video.